¿Quieres conocer mis técnicas secretas de masaje para mejorar la circulación en las piernas? Pues quédate a ver este vídeo porque te interesa y te va a ayudar. Bienvenidos un día más, una semana más a Fisiolution, vuestro canal de fisioterapia, salud y bienestar. Y hoy os traigo un masaje que utilizo yo mucho para recuperar piernas cansadas, para mejorar la circulación. El masaje de hoy no se centra en trabajar la musculatura como hacemos muchas veces, sino se centra en trabajar las autopistas de retorno, las venas. Sí, señores, las venas son autopistas de retorno de una sola ida gracias a unas válvulas, una vez que la sangre se va moviendo, se van cerrando esas válvulas y van yendo hacia el corazón. ¿Por qué hacemos este tipo de masaje? Esto se da en personas que no se mueven mucho o que tienen algún tipo de patología cardíaca, algún tipo de patología renal, porque su retorno venoso está disminuido por alguna de las cosas, enfermedades asociadas que se puedan dar. Así que hoy el masaje es para esas autopistas, ¿de acuerdo? Este masaje se diferencia ante otros en cuanto a la intensidad y a la velocidad. Será de una intensidad media, nunca haciendo daño y una velocidad media. No queremos una velocidad de retorno rápida, queremos ir poquito a poco drenando ese torrente venoso del que estamos hablando. Muy importante. Pero antes de continuar, unas palabras de nuestro sponsor. Antes de empezar el masaje. Si tienes enfermedades asociadas, enfermedades circulatorias, patologías renales, patologías cardíacas, tendrás que consultar con tu médico si eres apto para recibir este tipo de terapias. Ojo chicos, no os hagáis daño, ¿vale? Primero preguntamos y luego hacemos. Vamos a dibujar por donde van esas autopistas de retorno al corazón. El corazón vuelve a través de las arterias, llevando oxígeno a todas las células del cuerpo, baja y luego tiene que haber un retorno. Ese retorno se ve facilitado por la contracción muscular. Qué importante movernos todos los días. Vamos a hacer un leve esquema. Bueno, voy a hablar de las autopistas principales, no de las carreteras secundarias. Tenemos la vena cava, la vena poplitea y luego ya hablaríamos de la vena femoral. ¿De acuerdo? Que baja en verde, vamos a hablar de las profundas. Vamos a flexionar un poquito. Vale. La vena femoral viene por aquí, ¿de acuerdo? Tu, 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 tu. Hasta esta zona. Siempre por la zona interior, más posterior, ¿de acuerdo? de aquí saldría una cadena que es la safena que es superficial como hemos dicho la femoral es profunda una vez que llega justamente estira la piernecita llega por aquí vale tendremos una rama que va hacia afuera que es la safena otra rama que va hacia atrás que es la tibial posterior y otra rama que viene partiendo por aquí por aquí dentro saldría es la tibial anterior con la peronea y eso serían básicamente llegando todas hasta el tobillo llegarían todas a dar inervación al tobillo y a la planta del pie esto sería el sistema a grosso modo circulatorio profundo y ahora os voy a explicar el sistema superficial ya tenemos limpita la zona y ahora vamos a hacer las venas superficiales antes hemos dicho que venía acaba poplitea y se hacía femoral de acuerdo dentro de la ingle pues por aquí sale una ramita que es la safena de acuerdo y es externa de acuerdo entonces da una inervación bueno inervación da una rama a todo lo que es el cuadriceps esto ya es totalmente superficial pegadito a lo que es la piel y la otra baja medialmente la otra bajaba la de acuerdo la femoral se hacía poplitea detrás del hueco popliteo y está lo que va a hacer es bajar totalmente medial dar unas ramificaciones al gemelo y seguir bajando seguir bajando seguir bajando seguir bajando para dar esas venas ese retorno venoso a todo lo que es el dorso del pie y así tenemos pues recuperando todas las toda 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 la sangre que baja de las arterias se recupera a través de estas autopistas que bien coloca el cuerpo humano las cosas señores como los protege no están en la zona externa donde podemos recibir un golpe el cuerpo es muy inteligente y hace las cosas de una manera muy eficiente y ahorrando siempre energía el sistema venoso tiene miles de años de evolución let's go chicos como me enrollo madre mía la teoría que se ha metido a menudo ladrillo venga empezamos con las técnicas de masaje esas técnicas de masaje secretas bueno esto es sentido común chavales porque os he explicado que hay una capa superficial y una profunda porque primero vamos a hacer superficial y luego profunda lo bueno de las avenas como tiene esas compuertas de las válvulas que tienen una vez que has pasado el líquido ya no retrocede son unidireccionales entonces la intensidad va a ser sin dolor una intensidad media a una velocidad media ni velocidades rápidas ni intensidades fuertes os empieza a explicar empezamos por el pie el pie tiene tanto venas superficiales como profundas entonces lo primero que vamos a hacer es con los pulpejos de las manos vamos a estimular cuerdo suave con un poquito de aceite no con mucho porque luego sino en las técnicas de profundidad no podremos hacerlo y vamos a estimular el pie durante unos tres minutos como veis vamos haciendo con los pulpejos de los dedos cubriendo y haciendo siempre el masaje hacia el corazón nos podemos ir incluso aquí en el tobillo con una toma que me gusta llamar a mí de star trek literalmente las manitas en v vamos haciendo ese movimiento vamos rozando con los pulgares tanto por la planta como con los pulpejos de los dedos por delante tres minutos por pie ya que estamos en esta postura vamos a aprovechar a seguir tratando tanto superficial como profundo el gemelo antes que se me olvidaba por dios profunda para el pie tan sencillo como apretamos y drenamos apretamos y apretamos y drenamos sin meternos mucho en el gemelo apretamos y drenamos podemos hacerlo de diferentes maneras apretamos y drenamos o apretamos y drenamos apretamos y drenamos o apretamos y drenamos este movimiento es muy bueno viene de técnicas de drenaje linfático pero claro se hacen mucho más suaves aquí lo tenéis técnica profunda apretamos y drenamos seguimos como el gemelito hemos hablado de la safena que va por detrás hemos hablado del tibial anterior hemos hablado de las ramificaciones superficiales empecemos con las superficiales tres minutos técnicas superficiales tres minutos técnicas profundas hacemos una toma de embudo de acuerdo a veces entrelazamos dedos y si la pierna es muy grande no entrelazamos nada aquí sí que me da para entrelazar y simplemente es llegar hasta el hueco poplíteo hasta donde tengo la toallita y vamos a hacer pues tres minutos de pasada siempre haciendo un poquito de presión y ganando pero suave porque estamos a nivel superficial acuerdo vamos a aprovechar para trabajar la vena de tibial anterior con el talón de la mano ejerciendo un peso y dejándonos caer sin pasarnos que no haya dolor en ningún momento justamente a la izquierda de la tibia y ahí estaremos haciendo un bombeo lento con intensidad media no me estoy dejando caer no estoy haciendo un movimiento rápido y aquí estaremos otra vez otros tres minutitos despacito de acuerdo las arterias como digo las venas tibial anterior y peroneas despacito tres minutos ya hemos hecho superficial y profundo voy a cambiar de pierna seguiría pero te taparía con la cámara entonces si no queréis ver nada vamos a poner esto aquí y vamos a hacer una posición de 4 aquí debería bajar un poquito más la pierna pero no veréis nada como hemos dicho que las arterias las venas voy a decir 20 veces arterias y venas las venas tienen que venir por la pierna y hay superficial y profundo aquí lo que vamos a trabajar es la safena de acuerdo y la parte de la femoral y vamos a hacer esta toma mirar qué bonita pop o pop hacéis así y englobar toda la pierna y llegamos hasta lo que es la ingle de acuerdo superficial despacito marcando desde el hueco pop litio mirar es que esta técnica me encanta hueco pop litio por encima de la rodilla y abarcas toda la pierna perdón por los golpes al micro que estoy dando chicos tres minutos haciendo una técnica de embudo como os digo antes la hemos hecho así ahora la estamos haciendo con manos cruzadas con manos en tirabuzón que suelo dar me recuerdan a un saltador de trampolín cuando me pongo así las manos como giran en el aire una vez que hemos hecho tres minutos por la femoral y la safena vamos a hacer otros tres minutos reforzando sólo el cuádriceps el cuádriceps es superficial también de acuerdo aquí aquí una técnica súper tranquila súper suave mano reforzada pero muy suave porque sólo tenemos que llegar hasta la ingle a un ritmo lento otros tres minutos por aquí hemos hecho superficial y otra técnica superficial ahora cuando nos demos la vuelta vamos a trabajar en profundo la zona que os he comentado porque me gusta más trabajar en profundo también podrás días trabajar venga vamos lo explico también podrías trabajar aquí en profundo que sería talón de la mano te dejas de desgravitas esta pierna debería estar mucho más abierta pero para que lo veáis bien y sería dejarnos caer hasta el pliegue inguinal y lo tenemos a un ritmo lento y esto sería una técnica profunda en el que estoy drenando la sección de la femoral que arrancaría por aquí porque se esconde por aquí y la sección de la todo lo que es la safena que es externa la estamos saltando ya entonces esto sería un drenaje muy bueno que ahora veremos en la siguiente parte del masaje recordar cada técnica superficial y cada técnica profunda son tres minutos ya tenemos al paciente en prono ya hemos tratado la pierna por delante bueno tratemos ahora por detrás porque las venas vienen por detrás y medialmente por dentro del cuerpo reforzamos pie reforzamos gemelo reforzamos toda la zona de los isquiotibiales de toda lo que es la zona poplitea de acuerdo de la vena poplitea y de la rama femoral que se hace también medial nos vamos al pie mira esta técnica se le jame un pelín pero un pelín solo solo un pelín con cariño con cariño perfecto y vamos a hacer superficial superficial sin miedo apóyate un poquito perfecto superficial podríamos ir hasta gemelos si queréis os escribo pie de acuerdo un refuerzo en pie siendo menos superficial sería fijo con una ojo porque aquí sí que tenéis que hacer una contra y me voy cuando yo con la otra fijo por el otro lado y me voy antes sólo habíamos tratado con los pulgares de acuerdo ahora estamos tratando con toda la mano entonces aprieto y me voy tres minutos tanto la técnica superficial como la técnica profunda en esta posición sí que no nos sí que nos da la cara toda la zona posterior del gemelo podremos hacer profunda en el gemelo pero vamos a brindarle otros tres minutos de cariño haciendo fuerza aquí y aquí muy importante tenemos a pena posterior tenemos tibial posterior y tenemos que darle pues mucho cariñito a toda esta zona entonces arrancamos del tobillo no hace falta ni reforzar mano y nos vamos hasta el hueco popliteo que hablaremos del hueco popliteo para hacer esta técnica fuerte a las venas profundas nos apoyamos tibial posterior de acuerdo que viene de la femoral después del hueco popliteo se hace anterior y posterior la femoral la safena se hace exterior después de la femoral salta antes de llegar a la rodilla y éstas saltan después de la rodilla hasta el hueco popliteo nos apoyamos también podéis hacer es más que habría que hacerlo así espero que lo estéis viendo todos perfectamente hasta el hueco popliteo 3 3 3 suave 3 fuerte hueco popliteo no hay que masajear el hueco popliteo el cuidado con el hueco popliteo el hueco popliteo no le pasa nada lo que no se puede es clavar un dedo porque porque hay un paquete básculo nervioso muy importante bajo una arteria muy grande una vena muy grande y un nervio muy grande el nervio popliteo la arteria también es de parte anterior posterior por donde va una vena va una arteria y un nervio prácticamente en todo el cuerpo es así entonces que haremos no vamos a clavarle el dedo vamos a hacer un masaje fijaros como un limpia para brisas limpia para brisas vale hacemos un fulcro en el talón y barremos superficialmente superficialmente que cogeríamos sólo la porción de la safena de acuerdo cuando se hace medial para trabajar profundo el hueco popliteo antes que se distribuya entre la safena y el tibial posterior vamos a hacerlo más fuerte citó nos apoyamos y reforzamos enganche amos ya no es un movimiento de para brisas es un movimiento en el que apoyamos mano cerramos mano y bombeamos cortito cortito sin llegar aquí arriba que ahora viene ahí arriba otros tres minutos superficial en para brisas otros tres minutos en profundo no estamos trabajando músculo estamos trabajando las autopistas de retorno vale esto viene muy bien gente como digo con problemas venosos retornos venosos que se les pueden dar de este tipo de masajes y entramos en la última fase la última fase de la vena poplitea que viene por detrás del hueco popliteo y se hace anterior y va hasta lo que es la vena cava por la vena ilíaca que va por aquí delante vale entonces cruza como haciendo una helicoide como si fuera una escalera de coracol y también tenemos la safena que se hace anterior al estar posterior a ello lo que vamos a hacer es ganchar con esta mano y simplemente hacer pasadas superficiales pasadas superficiales en embudo en la cara externa no hay venas bueno si hay venas pequeñitas pero no venas grandes autopistas que son las que hay que drenar podríais hacer un tubo si os da la mano perfectamente podríais hacer un tubo como veis estoy utilizando muy poco aceite muy poco aceite cuanto más aceite menos profundizamos y para el tema de profundidad pues me viene muy bien para el tema de la superficialidad me viene bien me viene bien el aceite para otro no quería decir última técnica ganchando y haciendo fuerza nos quedamos en el hueco popliteo cerramos la mano hacemos presión y ganchamos hacemos una pinza hacemos presión y hacemos una pinza y así ya la femoral que viene por aquí ganchamos y nos vamos justamente hasta lo que es prácticamente el pliegue glúteo de acuerdo subir más no tiene ningún sentido porque no llegaría a tocar la cara anterior entonces aquí ya perdemos el contacto porque no interesa más apretamos ganchamos ganchos esto enganchear con la mano engancheamos nos tiramos un poquito intensidad media no me estoy no estoy soltando un isquio no no estoy soltando así haciendo que toda esa todo ese contenido de sangre pobre en oxígeno vaya hacia el corazón con un esfuerzo mínimo y gracias a mis manos 3 superficial y 3 profundo con esto ya tendríamos terminado nuestro masaje para mejorar la circulación de las piernas antes de irnos como siempre recomendaciones generales estas terapias básicamente las debería dar un profesional pero si vuestro médico autoriza a dar esta terapia y seguís estas pautas podéis hacerlo ojo las enfermedades tienen que estar bien diagnosticadas no os metáis a hacer un masaje de estos si no da ok vuestro médico consejo el aceite mejor tibio un aceite frío que si no vais a conseguir efectos de no relajación del paciente el paciente siempre tiene que estar cómodo y no tiene que haber dolor si pasáis haciendo una pasada superficial o profunda por una zona y hay dolor hay que analizar qué está pasando y tenéis que parar inmediatamente lo que es el masaje espero que os haya gustado lo hacemos con mucho cariño si os habéis quedado con más ganas de saber cómo se masajea muscularmente una pierna os dejo la descripción del vídeo un vídeo de masaje de piernas ya somos más de 600.000 en el canal y estamos orgullosos gracias a ti estamos creciendo si tienes dudas sobre lo que estamos haciendo deja un comentario pero los suscriptores tienen que ser visibles recibimos cientos de mensajes al día no me canso de decirlo y ya no tenemos manos para contestarlos entonces hazte suscriptor visible y te contestaremos y te haremos los mejores consejos de fisioterapia y salud déjanos un like suscríbete dale a la campanita y como siempre os digo chicos hasta la curación y más allá adiós adiós